Me voy de la iglesia católica romana por varias razones, pero la más importante, la más importante es que para ser católico romano uno tiene, uno tiene que creer sí o sí, todo, todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio, tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la iglesia expresada a través de sus obispos primero y del papa como expresión máxima y definitiva. Recordemos amigos que Jesús estuvo aquí en la tierra hace dos mil años y hace dos mil años dejó unos escritos que hoy constituyen el evangelio de Cristo, Nuevo Testamento y hace dos mil años Jesús constituyó una iglesia, no las iglesias, una iglesia y lo vamos a ver en Mateo 16 del 13 al 19 y nos dice ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Pregunta Jesús. Ellos le dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. En este momento le dice Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En este momento ya no está diciendo Simón, sino le dice roca, Pedro roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escúchalo muy bien hermanos. En ese momento dice Jesús que va a edificar la iglesia sobre Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde este momento Jesús que funda su iglesia dice que nada ni nadie podrá destruir la iglesia que ha fundado Cristo sobre Pedro. Nada ni nadie. Una iglesia. ¿Hace cuánto? Dos mil años. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le estando toda la autoridad en la tierra para que se refleje en el cielo. Y nos dice y todo lo que aparece en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que Pedro constituya aquí en la tierra va a quedar constituido también en los cielos. Le está dando toda la autoridad a Pedro. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No vamos a pensar que Jesús sabiendo que es un ser humano que va a desaparecer y que su iglesia va a persistir por los siglos hasta cuando vuelva otra vez Jesús. No va a dejar a Pedro pensando que va a ser eterno. No necesariamente Jesús dejó instituido la sucesión apostólica. Y es por esta razón que desde Pedro han existido en la iglesia católica. Única iglesia. Doscientos sesenta y seis papas. Y lo está diciendo en la misma palabra. Y que nos dice Mateo veintiocho al veinte. Y dice enseñando que guarden todas las cosas que os he dejado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.